Yo en Santos Es tan difícil olvidarte Es tan difícil ese amor Mi corazón arde, prearde Como cobarde Como un sello que no funcionó Y por tus pechos me preguntó Si fue imposible pedir perdón Pero te quiero sobre todas mis locuras Como un cobarde, maldito amor Es tan difícil olvidarte Es tan difícil perder tu amor Es tan difícil olvidarte Sentir tu cuerpo Sentir tu adiós No, 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 no Yo en Santos te buscaré en mis espacios Es tan difícil olvidar Cada segundo será tarde Como un cobarde, maldito amor Es tan difícil olvidarte No puedo vivir si tú no estás aquí Es tan difícil olvidarte Por favor, vuelve a mí que sin ti yo no puedo vivir Es tan difícil olvidarte No, 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 no Y es que no, 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 no Y es que no, 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 no Es tan difícil olvidarte Yo necesito de tus besos Yo necesito de tu amor De tu amor, de tu amor Que me has llevado a la locura Y yo necesito de tu amor De tu amor, de tu amor Yo quiero amarte y acariciarte Y ser el dueño de tu amor De tu amor, yo necesito de tus besos Yo necesito de tu amor De tu amor